El camino que lleva a Belén Bajas del valle que nadie le cumple Los más dorcillos quieren ver su rey Les trae regalos en su viejo sur Al redentor, al redentor Cuando Dios me dio tocando un pez Me sonrió Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agradecería Más ya tú sabes que soy pobre también Y no posee más tiempo de un sabor Rampampampo, rampampampo Rampampampo, rampampampo Nada y mejor que yo te puedo ofrecer Su bronco asiento es un canto de amor Al redentor, al redentor Cuando Dios me dio tocando un pez Me sonrió Gracias Aplausos Gracias Aplausos Gracias.